¿Por qué con tanto avance en derechos humanos, Milagros Agla sigue siendo postergada? Mirá, el ejercicio de la memoria no es una simple consigna o un ejercicio que producen los pueblos en un determinado momento de la historia, sino que tiene que estar cargado de proyecto político, porque no hay memoria plena si uno no comprende la dimensión, las causas y las razones por las que hubo una dictadura genocidio en la Argentina. Aquel modelo económico que se instauró hace 47 años atrás, que lo vino a imponer a sangre y fuego sobre la sangre de miles de compañeras y miles de compañeros, tenía que ver con imponer las condiciones que hoy la tiene empresa Milagros Agla. En esta última semana tuvimos dos hechos muy emblemáticos. Uno fue que finalmente se murió Carlos Pedro Blakier, pero en absoluta impunidad. Las razones por las que hay impunidad para que Blakier se haya muerto sin justicia, y para la que Milagros esté presa, es la vigencia absoluta y la derrota que hemos sufrido a mano de un modelo económico que vino a implementar la dictadura genocida. Por eso es importantísimo que esté llena esta plaza de organización popular. Es vital que sigamos levantando no solamente la identidad, la memoria, la presencia viva de los compañeros y las compañeras desaparecidas de la Argentina, sino que seamos capaces de resignificar su bandera histórica, de volver a plantear una agenda política en la Argentina que recupere la justicia social, la independencia económica y la soberanía política como un eje clave para construir la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo. ¿Cómo es que a 47 años de la dictadura y en democracia Blakier murió sin condena? ¿Qué crees que fue lo que pasó? Lo que decíamos antes. Blakier terminó impune porque su modelo económico, el que le permitió consolidar una posición monopólica en la empresa de la que era dueño, que es el ingenio Ledesma, que le permitió diversificar financieramente sus operaciones, teniendo a sus hijos, todos a cargo de grandes fondos de inversión. El modelo económico que permitió que un par de especuladores hicieran dueños de la economía nacional y condicionaran el destino de la mayoría de nuestro pueblo. Las razones y los motivos por los cuales en la Argentina hay salarios bajos, por los cuales se cobran precios que solo garantizan la rentabilidad de actores monopólicos de nuestra economía. La vigencia de un modelo económico que privilegia a los bancos por sobre los laburantes, los bancos por sobre los jubilados, es el mismo que garantiza la impunidad de Carlos Pedro Blakier. Por eso derrotar a la dictadura implica modificar de raíz las condiciones económicas que nos impusieron hace 47 años. Solo así vamos a tener una justicia plena en la Argentina. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes.